Hace recién un instante y emití un episodio podcast bellísimo, me salió tan bonito, tan bellísimo, pero no quedó grabado, falló la conexión, así que aquí estoy repitiéndolo porque es garantía, servicio al cliente, todo producto que consigas en la aplicación de Locutor Co. tiene garantía. Y estoy emitiendo desde un autobús, desde un bus, desde un SITP de Bogotá, azulito, y lo que dije en el episodio, tengo que entrar y borrar el fallido, y dejaré este en el que te cuento. Sí, a partir de ahora hay una nueva versión de Paypal disponible, una versión en la que para transacciones de dinero entre amigos no hay comisión. Paypal no te va a cobrar comisión, y esa plataforma que se llama Paypal.me, Paypal.me va a estar disponible en uno solo de los países hispanohablantes en primer orden, y ese país es España. ¡Felicitaciones a todas las personas que están oyendo este podcast en España porque ahora vosotros españoles os podréis enviar dinero entre usuarios de Paypal sin comisión! Bueno, a los españoles y los que estén oyendo también en los Estados Unidos, que a pesar de no están en la lista de países hispanohablantes, pues, ¿qué pasa? Que sí hay hispanohablantes en los Estados Unidos y no somos pocos. ¿Somos? ¿Son? Bueno, yo me cuento ahí, yo me cuento ahí. Pero para las personas que estamos en el resto de países en donde se habla el castellano, pues... Nada, para nosotros no hay nada. Más aún, no solo no hay nada, sino que las noticias para mi Colombia, mi país, son malas. Ya lo había contado en un episodio anterior, a partir del día de hoy en el que estoy grabando este podcast, Paypal no funciona entre colombianos, entre cuentas colombianas. Es decir, Paypal no permite que los colombianos cobremos dinero. Y al no permitir que cobremos dinero, pues, no podemos recibir las divisas, el dinero electrónico de Paypal y no podemos sacarlo del banco. Eso nos deja en la misma situación con el único otro país que está en condiciones similares, que es Argentina. Si por allá llueve, por acá no escampa. Pues, no podemos recibir dinero vía Paypal y eso, pues, no sé. Hace poco vi un artículo, hace ayer, creo que fue ayer, que vi un artículo en el periódico, en Tecnósfera, de Edmed, su Twitter es arroba Edmed, y él estaba, pues, describiendo la situación y habló con varios expertos. Y me pareció muy curioso que tenía la opinión de algunos de esos expertos, más de la mitad, curiosamente decían, qué bueno, porque Paypal es inseguro, te pueden cancelar la cuenta en cualquier momento y no sabes el dinero. O, es que Paypal te cobra comisiones, pues, claro, pues, los bancos también te cobran comisiones. No, es que hay una cantidad de excusas que creo yo que estaban destinadas solamente, de parte de esos entrevistados, a justificar el sistema bancario que en mi país intenta controlar eso. Y está haciendo una fuerte lucha para impedir que se pierdan sus beneficios. Bueno, y el sistema colombiano, aquí hay un sistema bancario en Colombia, debo decir que tiene por lo menos dos grandes fuertes bancos españoles. Así que, bueno, españoles, de alguna manera, vosotros también participáis en la lluvia. Pero tenéis la buena posibilidad de que Paypal no os cobrará las transacciones entre amigos. ¿Cómo funcionan esas transacciones entre amigos? A través de la nueva plataforma de Paypal.me, que en lugar de enviar el dinero a un correo electrónico, lo va a enviar a una URL. Cada uno de los usuarios tendrá una URL, yo no sé los detalles, pero sí sé que será con una URL personalizada, es decir, con una dirección de internet a la que le podrás enviar dinero que le debas a alguien porque te lo presto en algún momento. El ejemplo que ponen en la página que vi por allí es que si vas a comer, a cenar a un restaurante y te das cuenta de que no llevaste dinero y no tienes tus tarjetas para pagar, pues un amigo te puede prestar el dinero y después puedes devolverle, regresarle el dinero a ese amigo a través de Paypal.me, sin perder nada en la transacción porque habrá comisión. Pero no se va a permitir esto para, por ejemplo, pagos de servicios o de ventas de productos, es decir, no se va a permitir para transacciones comerciales, solamente para entre dinero, envío de dinero entre amigos. Es como si has probado alguna vez la plataforma de Paypal, está lo de allegados, ¿no? Pues bueno, eso es lo que quería contarte, soy Félix, este es el siglo XXI, es hoy y ya está, me voy a despedir, cierro acá, pongo el robot porque se acabó el tema oficial que tenía preparado, todavía voy en un atasco en el autobús, así que no voy a colgar, voy a pasar a saludar a amigos. Y los amigos son Sergio que dijo, jajaja, la segunda es la vencida, saludos, Félix se reporta en Grónico otra vez. Sí, creo que Sergio había estado intentando oír la emisión anterior que no funcionó. Y también está Fabio Araujo, Araujo. Hola Fabio, a ver cómo nos va ahora. Muy bien, gracias. Y Fabio me cuenta que serían direcciones como, por ejemplo, paypal.me slash Félix. Así funcionaría. Ah, bueno, eso está bien, ¿sabes? Voy a averiguar si puedo tener esa dirección. Ah, no, pero solo en España. Ah, caramba. Ah, no, espérate. Es posible que yo sí tenga derecho a esa dirección porque mi cuenta oficialmente no está en Colombia. Cuando la saqué, pues hace tanto tiempo que no había llegado Paypal a Colombia. Mi cuenta está radicada en Francia, donde yo vivía por aquel instante. Entonces... Suficiente. No aplaudan tanto. Muchas gracias. Qué bien. Es posible que yo sí pueda. Y, ¿sabes? Se me ocurre una cosa. Se acerca el momento de pasar el sombrero para este podcast porque tendré que pagar la cuenta en Spreaker. Y he enviado una solicitud a Spreaker para que me hagan un descuento, pero mientras me contestan voy haciendo planes. ¿Qué tal si hago un crowdfunding para tener otro año de podcast? Otro año del siglo XXI hoy. ¿Será buena idea o mala? Vamos a ver. Vale, muchas gracias. Fabio Araujo me dice, no pisorre. Somos colombianos y te dirige a paypal.com.co. Voy a hacer la prueba, Fabio, porque mi cuenta está radicada en... Mi cuenta de Paypal la saqué cuando vivía en Francia. Y sigue siendo francesa. Vamos a ver. Un abrazo a todos. Soy Félix. Este ha sido un episodio más del siglo XXI. Es hoy. Felicitaciones a todas las personas que están en España y en Estados Unidos que pueden utilizar el Paypal Mi. Y lo siento por todos los demás. No podemos utilizarla. Y lo siento doble para los que estamos en Argentina y en Colombia. Un abrazo. ¡Cuelgo! Ah, el Twitter de Fer Araujo dice, Faraujo J. O sea, Faraujo J. Gracias, Fabio. Chao, cuelgo. Ah, y voy a mandarle este episodio a Ed Med. Para la persona que escribió el artículo en el periódico que les conté. Chao, cuelgo.